Muy buenas chavales, madre la que se ha liado en 24 horas, ya sabemos que los colaboradores de Salame, desde que no está Salame, están perdidos y están dándose cuenta de su realidad y es que ahora mismo no tienen, digamos, poder ninguno y no pueden manipular las noticias del corazón. Y el otro día hablábamos de cómo mañaneros desmontaban a Belén diciendo que Jesulín nunca pudo ejercer de padre, entre otras cosas porque ya no lo permitió. Y claro, lo primero que... son dos noticias, os aviso. Primero, Belén Esteban ha estallado en privado y ahora en público a través de redes sociales. Y pone, si hablara no podría salir a la calle, de vergüenza que os daría, pero yo calladita me merece más la pena y por favor que no me llamen revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir nada, no por ganas sino porque me lo piden lo que más quiero. Falso. Llevas 24 años vendiendo tu vida, 24 años contando tu versión y por una vez que cuentan la de la otra parte... ¿Cómo te has puesto? ¿Cómo te has puesto? Hay más, ¿eh? Hay otro post por aquí. A ver, atentos. Y aquí pone, qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero sabéis que me merece la pena la palabra es amor, cosa que no tenéis ninguno de vosotros. No es cierto, ya os lo digo yo, que 24 años hablando es bastante. Y por otro lado también, atento a esta noticia, Terelu indignada con Televisión Española tras el pinchazo de audiencia del homenaje a su madre. No me gustó el día que eligieron. El programa sacó un 7% de audiencia, Terelu llegó a presumir del día de Reyes porque decía que a la madre le gustaban mucho los Reyes y ahora dice que era el peor día que pudieron elegir. Os digo una cosa, esto demuestra la libertad de Televisión Española. No se vende con nadie, si hay que hablar mal de Ben Esteban, habla mal. También demuestra que Terelu vendrá contactos con los de arriba, pero que los que programan son los que programan y que Terelu Campos y los de Salme ya no interesan, que es lo que no quieren ver. Comentad, opinad, suscribiros. Beso enorme y chao, chao.